¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo pro canal y bueno chicos, como pueden estar próximamente en sus pantallas nos encontramos con otro video más de Shadowgun Dead Zone. Y si chicos, esta vez nos encontramos con un nuevo, eh, una nueva extensión del canal que quise sacar y que ya les comenté en el video anterior que hubo a ese, Shadowgun Dead Zone, en el cual dije que quería... Ok, déjenme matar ese, ok, sí chicos, ok, en el cual les dije que, bueno, quería sacar contenido... ¡Madre mía! Sí chicos, en el cual les dije que quería sacar retos con este juego y ese es el primer, primer, primer video de esa serie. Y bueno, les voy a explicar, se llama La Hora del Reto, la nueva... Eh, por así decirlo, se va a llamar La Hora del Reto. ¡Me cago en todo! Ok chicos, se va a llamar La Hora del Reto y va a consistir que en este juego vamos a estar en zona, en qué, en... En partida a muerte, donde vamos a estar en todos contra todos. Y mi objetivo principal es quedar en las... Ok, pinche francotirador. Mi objetivo es quedar entre los tres primeros lugares. Si no consigo llegar a estar en los tres primeros lugares, pues... Básicamente pierdo el reto y lo que ustedes tienen que hacer es dejarme en la caja de comentarios... ¿Qué castigo tengo que cumplir? Así que... ¿O qué reto? ¿O qué tortura tengo que sufrir? Así que por favor chicos, déjenme en la caja de comentarios porque por lo que veo voy perdiendo... ¿Qué retos o qué cosas quieren que haga para, pues, fornearme el castigo por haber perdido o por no haber llegado a los tres primeros lugares? Ok chicos, ya descubrí una técnica muy, muy, muy buena. Ok, ¿y por qué hizo respawn ahí al lado? Ok, esos respawnes están más rotos que nunca. Y sí chicos, una buena técnica es coger y acercarseles y darles un pinche cabezazo y tirarlos al piso. Esa es una técnica excelente para poder matarlos aún más deprisa. Y sí chicos, eh... Ok, yo mismo exploté con una pinche celda de energía. Ah, tío. Y sí chicos, no sé, quiero, por favor, que en la caja de comentarios me dejen todos sus castigos. Y todo lo que quieren que haga. Y pues no sé, el que vea que es como el más fuerte, el más... Ok, eso estuvo muy fuerte. Sí chicos, quiero que me den en la caja de comentarios qué retos quieren que grabe. Porque la verdad es que esta serie me va a gustar mucho, pero a la vez me va a hacer sufrir bastante por el simple hecho de que... Si no cumplo, pues, voy a sufrir. Así que... Vamos a... Muerto, muerto. Y sí chicos, tengo que básicamente subir hacia esa posición. Así que va a estar muy interesante. Así que chicos, por favor, ya saben. También espero que el video les haya gustado. Y creo que en el video anterior les estaba comentando cuando lo vi algo acerca del chat de la serie. Ok, sí chicos. Les estaba comentando algo sobre esa serie. Entonces, no sé, vamos a retomarlo porque creo que en ese capítulo no lo terminé de comentar. Así que vamos a terminar de comentarlo justo aquí. Y sí chicos, lo que les quería comentar es que básicamente, pues sí, dejemos esa serie un poco de lado. Por lo cual dije, bueno, ¿por qué no la retomamos otra vez? Pero, por lo que he visto en estos días, no es que les haya gustado mucho. Así que por favor, también les pido que en la caja de comentarios de este video, por favor, dejen si quieren que en verdad la grabe. Porque, créanme, si ustedes no quieren, pues sería un poco necesario traerla al canal, ¿no? O sea, porque si no quieren, ¿para qué pierdo el tiempo grabándola, obviamente? Claro, a mí, pues me hacía mucha ilusión terminar de terminar. Es decir, que dejamos ahí en el olvido como muchas otras. Pero quiero que ustedes me digan en los comentarios si quieren que la termine. O sea, porque, créanme que la serie es muy, muy, está muy interesante. O sea, ya después de cierto tiempo se pone más interesante de lo que ya está. Así que les quiero pedir el favor de eso, de que por favor en la caja de comentarios lo dejen. Ok, vamos en la cuarta posición, chicos. No puedo perder este, definitivamente no puedo perder. ¿Por qué? Pues porque básicamente no quiero sufrir. Ok, 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 ¡vámonos! ¡Ay, por las malas! Y si, chicos, no sé, no quiero sufrir, así que ya... ¡Oh, tío! Vamos en la quinta posición. Tengo que adelantar esto supremamente rápido para no perder, ¿no? Quiero perder eso lo que han dicho. ¡No! Chicos, vayan poniendo en la caja de comentarios qué retos quieren que cumpla. Porque, o sea, es que a mí mío básicamente no se me ocurre nada como castigo. Así que, no sé, díganme ni dejen en la caja de comentarios qué es lo que quieren que grabe. Pues para yo sufrir. No, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¡Cuarto lugar! Chicos, por favor, en la caja de comentarios, ya saben, pongan sus comentarios, sus cosas de qué es lo que quieren que yo haga. Porque sé que voy a sufrir bastante, así que por favor, ya saben, déjenlo en la caja de comentarios. Aunque voy a sufrir bastante, pero no importa. Ya saben, en la caja de comentarios qué retos o qué castigos me van a dejar. Porque, vaya, no cumplimos el reto, no quedamos en las posiciones. Así que, ya saben, chicos. En la caja de comentarios, dejen sus retos o castigos. Ok, felicidades, tienen sus intereses para obtener un detector MK1, lo cual no me interesa por un carajo, pero bueno. Y nada, chicos, espero que les haya gustado. Si fuese por no regalarme un pulgar arriba, no cuesta absolutamente nada. También suscríbanse, es totalmente gratis y lo será siempre. También abajo en las posiciones de redes sociales para que vayan y me sigan. Y nada, chicos, espero que compartan el video en sus redes sociales para que así hagan que el canal sea más conocido. Y pues apoyen el canal de esa forma. También con los me gusta y suscribiéndose, que es totalmente gratis y lo será siempre. Y nada, chicos, también por acá en la foto ya les habrá parecido mi careto para que vayan y se suscriban. Un video que quizás aún no hayan visto, el último video que se subió al canal y la última canción que hice. Así que nada, espero que les guste. Y ya saben, sus retos abajo y ahí abajo. Y nada, chicos, espero que sean buenos retos y nos vemos en la próxima con más y mejores videos. Nos vemos, chicos. Los quiero mucho. Bye, bye.